La cajeta, el resumen de lo más entretenido de la semana. Por fin se terminó el 2020, el año de la pandemia, y al parecer el 2021 será igual. Un año en el que tendremos que tener las mismas precauciones, usar gel antibacterial, el cubrebocas, la sana distancia y el quédate en casa. Pero al parecer quien no hizo mucho caso de sus indicaciones fue el mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien decidió tomarse un descanso en las playas de Cipolite después del arduo trabajo que ha llevado a cabo durante toda la pandemia. En redes sociales el hashtag FueraGatell fue tendencia, y quién más sino el presidente fue el encargado de salir a defenderlo. Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta del doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso. Y recordarnos que para todo hay tiempo. Y a quien no le queda mucho tiempo es al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció por fin su derrota y condenó la violencia en el Capitolio, un día después de la irrupción de sus seguidores. Y ya para terminar con la semana, esperamos que los reyes les hayan traído todos sus regalos. Nos cae que este año sí teníamos ya listísimos tu PlaySong 5, tu monitor curvo de 80 pulgadas y tus audífonos Hammer Pro. Pero por la pandemia de COVID nos quedamos confinados acá en Belén y no pudimos llegar otra vez. Mejor suerte para el año próximo, Melchor Gaspar y Baltasar. Yo soy Gibran Holmes, que tengan un buen fin de semana.